Yo, mi buen amigo, esta campaña me deja estar contigo La venta de vos, de corazón, de la cintura que tiene que ver campeón Campeón, me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo le sigo a todas partes, a la que te quiero pasar Yo, mi buen amigo, esta campaña me deja estar contigo La venta de vos, de corazón, de la cintura que tiene que ver campeón Campeón, me importa lo que diga, 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 lo que diga lo demás